Me odio, no me aman, la verdad, bueno, me aman mucho, así que amo a mi gente, les mando un beso enorme, acá a la anguila, el campeón. ¿Pero vos sentís que pudiste mostrar el verdadero Alex o otro Alex diferente? Sí, puede ser, obviamente, es que muchos días encerrados, semanas, meses, es obvio que no puedo estar haciendo todo el rato un personaje. Así que como me viste ahí, yo soy así. Esto está bueno lo que decís, porque mucha gente piensa, bueno, es un personaje, no, habla así, habla distinto. Vos sos este que mostraste en este reality este. Y sí, después de tres meses y medio, tres meses, yo soy así como miro. Porque creo que mostraste tu mejor versión, te hemos visto en otros realities, tenés un máster en reality, lejos de todos los que están ahí, es el que realmente ha participado, no en este país, sino en otros lugares del mundo también. O sea, sos muy, tenés mucha habilidad. Un reality boy. Exacto, un reality boy, exacto. Pero, digo, vos sentís que en este reality en particular pudiste mostrarte a tu 100%, o sea, porque creo que en otros realities quizás no vimos tu mejor versión. Yo creo que yo doy mi mejor versión, cada reality es diferente. Este, puede ser que en este fue en el que mejor me fue. Claro. O sea, fue, en más, fue mi primer reality que gané. Claro. Ah, claro. Claro, este es el que llegaste al final, ¿no? Es el primero. Y el que pudiste llegar al final. Y el que pude llegar a la final también. Sí, porque si veas, no te fuiste. Para mí este sí fue el mejor reality, lejos. Y a mí, el que más me gustó personalmente. Y hablábamos en el debate que estuvimos cara a cara con Martín y con vos, obviamente antes de la final el domingo, que vos, el resto de los participantes, no te interesa ni seguir una relación, ni verlo, ni no verlos. No, 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 no.